Bien. Volvió el búho. Volvió. ¿Preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Palabra y número clave para esta semana que inicia hoy, 7 de enero. Recordemos que el 7 que es un número maestro. Ah, maestro, maestro, maestro. La colega. Nos casamos el 7, prepárate el 8. Bueno, mamarrachi. Era al revés. Era al revés. Aries. Aries. Basta de chachara. Aries, la palabra clave es esfuerzo. Esfuerzo. Esfuerzo, Aries. Más todavía. Esfuerzo. El número es el 35. 35 que es el pajarito. Eso. Tauro. 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 Tiene un rato. Reflexión. Reflexión. Mejor dicho, reflexionar. Bueno, ya noto, ¿eh? Muchas reflexiones. Sí. Tauro, reflexionar. Reflexionar. El número clave es el 07. 07 que es el revólver. Revólver. Claro, claro. Lo he hecho. Reflexionar. ¿Cuánta bala? Tauro, reflexionar con el 07. Géminis. 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 Disciplina. Ready. ¿Japish? El número. Sí. Es el 21. 21 que es la mujer. Vamos, ¿qué está pasando con la disciplina? Disciplina con la mujer. Con el número 21. ¿Cómo, Pablo? Manejamos el asunto. No, como dice. ¿Qué está pasando con la disciplina, con la mujer? Vamos. Eso dice Santi. Por eso. Cáncer. Límites. Mi papá. ¿Qué pasa con los límites? Cáncer. Límites. ¿El número? El 26. 26. 26 que es la misa. Misa. Buenasera. Leo. Leo. Montero. Superación. Superación. Vamos, Leo. ¿Escuchaste? Los sábados de superacción eran buenísimos. El número es el 50. 50. El pan. Muy bien. Virgo. Virgo. Nosotros. De bellísimo. Pasado. Uh. Pasado. Ojo, eh. Pasado pisado. ¿Qué está pasando con el pasado? Que hay que revisar. El número es el 88. Ocho. Ocho que es el papa. Hola, será. Cante gracia. Libra. Libra. Organizar. Libra. Organizar. Libra. Y el número es el 32. 32 que es el dinero. Muy bien. Organizar la guita. ¿Eh? ¿Escuchaste Libra? Escorpio. Scorpio. Scorpio. Sí, sí. Sinceridad. 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 Hay quien hay que decirle la verdad. Sinceridad con uno mismo. Ah, con uno mismo, claro. Sinceridad y el número es el 91. 91. ¿Qué está pasando con los diseños? 9-1. Sinceridad la palabra, el número es el 91, que es el excusado. Ah, mira. La sinceridad, no guardarse la mierda adentro. ¿Quieres dar alguna otra conclusión? ¿Qué dice? No me quedó claro. Qué fina. Sagitario. Sagitario. Finanzas. Uy, Sagitario. Me acrocan de plazo fijo. 66 es el número. 6, 6. Las lombrices. Mira. Las lombrices. ¿Por qué le decís con esa voz? Mamarrachi, ¿de qué te dejo de...? Capricornio. Capricornio, Valeria Lynch, para vos. Claro. Claro. Claro, estamos en los días de Capricornio. Claro. Liberación. Liberación. ¿Qué pasa con la liberación? Liberación para los capricornianos con el número 78. 7, 8. Bueno, justo. Es la ramera. ¿Cuál? Mirá. No sabía qué era el número. Acuario. Acuario. Nosotros. Con santo. Ay, no tengo más dígitos. Yo estoy tomando nota para... Mi amor. Acuario, la parada clave es actuar. 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 Vamos, Acuario. No te duermas. Actuar. 12 es el número. 12 es el número. Pero mirá, el día de mi cumpleaños. Y el 12, ¿sabes qué es? ¿Qué? El soldado. Muy bien. Cerramos con Pisces. Ay, Costita, por Dios, mentita tal. Costita y Maju. Es buenísimo. Inicios. Ah. Inicios. Qué amplio. Qué está pasando con los inicios. O los inicios. Viene un inicio. Sí, siete. Es algo que comienza, Maju. Claro. Empieza con una vibra del siete. Y el número es el 59. Cinco nueve, que es la planta. Bien. ¿Quién se encarga de repasar para que todo el mundo lo tenga claro? Yo no sé si me quedó muy bien. Algún oyente. ¿Alguien lo anotó? Alguien tiene. Nadie anotó. No, no. Yo sí. No, Costita lo anotó todo. Yo lo anoté. A ver. Bueno, a ver. Así es. Cero siete, Tauro con el cero siete, Géminis, Disciplina, veintiuno, que es mujer, Racket, Cácer, Límite. Pero anotaste todo lo que se decía. Veintiséis, Misa, Leo, Superacción, cincuenta, Pan, Bebe, y Lizzy, ochenta y ocho y ocho ocho, que es Papa. No se entiende. Libro, Organizar, treinta y dos, El Dinero, Scorpio, Sisi, Sinceridad, de noventa y uno. No, pero no se entiende. Caridad, noventa y uno, con la mierda adentro, Sagitario, Finanso, cincuenta y seis, Lombrices, Claro, Liberación, La Remera, Acuario, 12, 12 es el número que es soldado. Pusis, Inicia, cincuenta y nueve. Bien, bravo. Clarísimo. Muy bien, ya te dijo, ¿eh? No retuiteo. Ah, retarado.